Vamos a ver este efecto que te dice cómo te sientes emocionalmente, ay me siento triste Bueno, continuamos Me siento enamorado Me siento enojado Alejandro, porque él vengo todos los días, pero ahora Me siento más enojado Porque Alejandro mira todo el día el celular Ay, me siento triste por castigar a Alejandro Me siento genial, me siento genial Porque Alejandro ha pasado sus notas en la escuela Me siento enamorado, realmente Me siento enamorado, Alejandro Me siento el laburado, Alejandro Me siento Me siento alemany Me siento